Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero hablarle de rompiendo el molde. Las personas que se destacan en la sociedad son quienes se atreven a hacer algo diferente, las que se salen del molde. Obviamente pensar, decir y hacer lo que es distinto a la mayoría, no siempre será aceptado. Sobre todo si se trata de ir en contravía de los patrones de pensamiento establecidos por la sociedad. Este choque puede desencadenar en desprecio, burlas y agresiones. Aún así, el reto es salir del molde. Pero ¿cuál es el primer paso para lograrlo? Pensar diferente, pues somos lo que pensamos. Ahora bien, hay personas que tienen ideas contrarias al común de la gente, pero son pensamientos inspirados en la rebeldía. No respetan las normas. Su fruto es la anarquía. No se trata de romper los formatos que contribuyen a la sana convivencia. No es romper arbitrariamente las normas morales y éticas. No es cambiar por cambiar. Se trata de apartarse de ideas o filosofías humanas que, aunque la mayoría comulgue con ellas, van en detrimento de los principios absolutos de Dios. La Biblia enseña en Romanos 12.2, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De este texto se destacan tres aspectos. Primero, no se amolden al mundo. Segundo, ser transformados. Y tercero, renovación de la mente. No amoldarnos requiere de firme voluntad, de resistencia. No adaptarnos al sistema humanista en donde a lo malo se le dice bueno. Ser transformados habla de cambio. Pasar de nuestras formas corruptas de comportamiento a un estilo de vida recto. Renovación de la mente es tener nuevos pensamientos. La única fuente para lograrlo es llenarnos de las ideas de Dios contenidas en la Biblia. Sin Dios y sin su palabra, no hay un verdadero cambio. Conozca de las sagradas escrituras escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. Descargue nuestra app y escúchenos en sus dispositivos móviles. Hasta la próxima.